Música Voy a hablarle de este tío que también se llama Juan Este no es el del labirinto pero no hay nada que envidiar En Zácateca señores respetan al al azar En esa cuadra en los cero el respeto si ha ganado Don Suya tiene colmillo y maña para el cuidado La confianza para el fuete la brinda Luis Hurtado Música Hay en Cifres, California hay un traje muy mentado Música De ahí salen los ligeros, eso ya está comprobado Por eso don Juan Ramírez decidió que iba a comprarlo Música En la primera salida siempre existe un desconfianza Pero el tío Juan demostró, se desviende con sus patas Una tercia les ganó, la gente quedó asombrada Música 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 La doñita quedó atrás, el panchito caminó, el durandito R15, que ni en la foto salió El que no juega no pierde, y una yegua nos ganó Temo Ramírez con respeto, esa revancha pidió, él confiaba en su cuadro, la carrera se amarró Fue alguien en Villa de Con, nadie al caballo apostaba Pero el mudencio, el carril, cuando con blanco ganaba Ese día el tío Juan, sacó una espina clavada Ahí en su cuadro el lucero Ahí se encuentra descansando, esperando un nuevo reto Pa' atenderlo sin cuidado, recuerden que es su pastor Trae el conmillo afilado